etcétera, le rentan a una persona, alquilan y se le da un depósito, la persona que vive en ese inmueble decide mudarse y le exige a los propietarios de que le devuelvan el depósito. Ellos nunca lo devuelven, nunca quieren devolverlo, nunca quieren devolverlo, es bueno cuando ellos los cogen, venga dos meses de depósito, así venga de una vez, ahí están ellos con la sonrisa, ya ustedes saben, pero cuando el inquilino le dice yo me voy a mudar, yo quiero que usted me devuelve el depósito, ay caramba, lo ponen a coger lucha, ahí lo ponen entonces a coger lucha y hasta problemas tienen. Miren lo que le pasó a este haitiano, él está reclamando el depósito, ¿ustedes saben el depósito que le dieron? Pai de machetazo, miren la carita, que le miren la carita, veamos. ¿Y dónde más tú tienes machetazo? ¿Dónde más? Deja ver. Ok, ¿es un machetazo eso? Aquí, deja ver. Ay, ya, ok, ¿y dónde más? ¿Y en la mano ahí? Un planazo ahí. ¿Un planazo te dio? Sí. O sea, porque era matada entera, explícame quién te entró machetazo. Mira, yo le adquirí una casa a él, pero la casa me salió muy caro, y yo pagaba tres depósitos, yo decía, bueno, yo me voy a mudar que me da mi depósito para yo irme, él dice que no me da mi depósito ahora, si yo quiero problemas, eso es bueno, lo que yo quiera es mi depósito, no me da problemas. ¿Y cuánto era lo depósito? ¿Día cuánto? Yo le pagué 8 mil pesos a él, tres depósitos, 24, y ya hay uno que más, son, él tiene que también 16 mil pesos para atrás. ¿Y qué tiempo tú duraste viviendo la casa? ¿Cuántos días? Diez meses. ¿Día meses tú duraste? Sí. Yo llevé 10 meses, y yo le di dos mil pesos a él para hacer un contrato de abogado, tampoco, no me da... ¿Y no eso o no? No eso es el contrato, nada. ¿Dónde es eso? Ese fue, ese fue. ¿Ese fue? Sí. Y tú le dices que te devuelve tu depósito, ¿y qué hace? Y luego, él me entra a machetazo. ¿A machetazo te entró? Sí. No, 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 me falta el momento de robo y de aquel lado. ¿Y un plazo ahí? ¿Y un plazo a la mano? Yo me salve porque yo entré en la casa, buscamos un machete, para decir si no, no fue, buscamos un machete, para yo hacerlo así, él me iba a matar. ¿El nombre tío cuál es? Chalema. ¿Qué es el nombre de él? Miemblo. ¿Cómo se llama él? Miemblo, miemblo. ¿Él es haitiano también? No, no, es dominicano. ¿Es dominicano? Pero se le conoce como miembro, nada más. Miembro, sí. Ok. O sea, que te llevaste de casualidad. Sí, porque yo entré en la casa, buscé un culito. Sí. Porque él quiere dar golpe a la mujer mía también. ¿Ajá? Sí. Ok. La mujer me está diciendo, eso no es así, eso no es así. Es que le da golpe a la mujer. Ok, ok. Caramba, ¿eh? Sí. Gracias, hermano. Está bien, gracias. Gracias, hermano.